bienvenidos si amigos míos a un nuevo y tremendo sensacional vídeo con una magnífica herramienta y ojo porque si es la ocasión perfecta donde estás manipulando demasiados archivos pdf necesitas aumentar la productividad de una manera completamente fugaz de una manera completamente rápida y obviamente hay demasiadas alternativas y hay muchos conocidos por ejemplo el lado acrobat que prácticamente si te ayuda a solucionar y a solventar demasiados hay problemas pero no es suficiente necesitas un programa que sea pionero elemental un editor universal de pdf productivo divino y fugaz estoy hablando de un pdf es una magnífica herramienta que nos permite manipular los archivos pdf y realizar demasiadas funciones de una manera completamente estupenda así es que podemos aumentar la productividad en windows en mad en aires en android multiplataforma y lo vamos a estar descubriendo así es que mira qué les parece si nos vamos ya directo ahí al grano porque el programa pues mira ya lo tengo aquí descargado y quiero destacar que pues prácticamente acá lo tenemos observamos ahí la interfaz un poco más acerca de ello podemos darle clic acá en abrir los archivos combinar por lotes vamos a ir viendo poco a poco esto si yo le doy por ejemplo aquí ahí tengo lo que es prácticamente un entorno un poco más acerca de esta guía de pdf y bueno obviamente ya antes la habían manipulado pero quiero que se vean por ejemplo una hoja por ejemplo cualquiera entonces dicho esto tendríamos aquí lo que es este pdf y tenemos demasiadas funciones con un pdf porque acá en esa parte tendríamos por ejemplo acá prácticamente señalar aquí subrayar lo que es el texto si yo lo marco aquí resaltar lo resaltó y lo puedo resaltar en cualquier color ahí puedo modificar prácticamente cualquiera y yo si quiero tacharlo por ejemplo puedo tachar aquí de igual manera en cualquier color si yo lo quiero que seleccionar para poderlo ondulado también lo puedo realizar esto va perfecto para hacer anotaciones ahí en cualquier texto así es que puedo ingresar hasta cuadros de texto aquí de manera que puedo añadir lo que es el estilo la fuente acá lo tengo una manera rápida puedo añadir lo que es un lápiz ahí puedo realizar ediciones de todo tipo puedo darle en editar el pdf y puedo manipular absolutamente todo lo que es el texto así es que puedo estarle dando aquí puedo estarle simplemente por hacer un ejemplo aquí lo puedo seleccionar en cualquier color así es que de esta manera ahí lo tendría y bueno obviamente acá observarían los que yo le puedo dar aquí mayúscula puedo darle acá el estilo la letra puedo añadirle por ejemplo una imagen si yo lo de aquí en una imagen y le doy clic acá donde quiero añadir la puedo añadir absolutamente cualquier imagen así es que lo podemos observar ahí lo tengo puedo añadirla puedo manipular lo que es el tamaño así es que es simplemente un ejemplo ahí para añadir vínculos puedo realizar prácticamente cualquier observación puedo organizar las hojas me puede aquí ayudar esto a la productividad puedo añadirle acá para estarlo manipulando completamente puedo recortar las páginas ahí me puedo realizar aquí si quiero recortar la una ahí básicamente lo puedo realizar le puedo dar a quien recortar la recortó y entonces como he dicho tenemos demasiadas funciones implementadas de este lado tendríamos una función que reconoce el texto usando la función ocr exportación de archivos pdf protegerla con contraseña compartir este archivo con otras personas y también por ejemplo enviar archivos por correos electrónicos y bueno si yo lo doy por ejemplo acá esta es una función que la puedo obtener como he dicho esta es para lo que son archivos que son pueden ser escaneados y lo de aquí puedo abrir otro por ejemplo si yo le doy le puedo dar por ejemplo este archivo pdf y de igual manera como he dicho puedo manipularlo perfectamente las opciones de comentario añadir por ejemplo cuadro de texto añadir una nota adhesiva van perfectamente es ahí ahí puede estar añadiendo notas adhesivas ahí lo puedo estar implementando para que esta manera esté funcionando en un archivo de exportación de pdf puedo añadirle borradores etiquetas adhesivas hay rectángulos y de hecho también tenemos opciones para combinación por lotes inserción por lotes de esta manera yo aquí puedo añadir varios archivos pdf así es que estar añadiendo lo que es este o estar añadiendo otro archivo más y le puedo dar aquí en aplicar de esa manera guardo ahí en una carpeta en específico y finalmente ahí se estaría aplicando de esta manera ya tendría lo que es este archivo pdf completamente agrupado de esta manera tendríamos la combinación por lotes pero también tenemos la iniciación por lotes así es que vale muchísimo la pena como he dicho así es que vale muchísimo la pena este magnífico programa que se encarga de manipular al 100% de una forma completamente productiva y de una forma completamente ágil cualquier pdf que tengas ahí así es que ya lo sabes te lo voy a estar dejando ahí los enlaces en descripción y como siempre recuerda suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones a ser tutos fuera bye bye y 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 Gracias por ver el video.